Y en nuestro viral en la red como cada viernes, el día de ayer el cantante People generó los aplausos y la reacción positiva de miles al criticar la administración de Donald Trump y decir en su discurso que deberían de construir más escuelas en lugar de enfocarse en la construcción de un muro. Estas palabras rápidamente fueron compartidas por todas las redes sociales uniéndose en solidaridad con la opinión de este famoso cantante latinoamericano. Seguimos con más información.